Agradecerle a Nora también por estar ahí con... Sí, sí. Bueno, ¿cómo comienza todo esto? A ver, contame. Mirá, yo te digo, me enteré de que el chico estaba solo y que iba a hacer una fiesta, ¿viste? Murmuraba en el barrio, pero qué sé, yo pensé que a una hora determinada se iba a cortar la música y todo, porque fiestas hacen todos los chicos, pero bueno. Más o menos como a la una quisiera dormir, pero la música la tenía tan fuerte este chico que no se podía ni conversar adentro de mi casa. ¿Tu casa está lindera, la casa donde hicieron la fiesta? No, a 50 metros. Entonces, pero bueno, ¿viste? Uno es grande, pero tiene paciencia porque si sabés que es una fiesta, bueno, en algún momento va a terminar. Pero la música es tan fuerte que no podías ni mirar tele ni conversar adentro de mi casa que vivo a 50 metros. Pero bueno, digo, ¿ya terminará? ¿Son chicos? Pues de un horario ya de descanso respetarás. ¿Qué pasó? Me salgo un rato afuera y resulta que había autos afuera con, que también con, ¿viste? Con parlantes. O sea, no era nada más en la casa de las, toda la cuadra había autos con parlantes y con la música. Y me quedé un rato afuera ahí, impresionante, cómo bajaban heladeritas, todo con alcohol. O sea, parecía que la fiesta era para rato, pero igual uno esperaba que termine a las 2, a las 3, ¿viste? Ya, ¿esto era qué? Era la 1 de la mañana más o menos. Y yo calculo que cuando se empezó a llenar, llenar, era como a las 2, 2 o 3, ¿viste? Después fue, cada vez, yo digo, ¿se van ahí yendo? No. Se iban multiplicando. Estaba copada toda la vereda, toda la calle. Yo digo que habría como 400 chicos, porque las veredas todas llenitas, la calle bien llenita. Y primero habían empezado a hacer como ping, sentaditos. Muchos chicos se portaron bien, ¿me entendés? Lo que pasa es que tanto alcohol, empezaron a tirar botellas, algunos vomitaban, o era tanta gente, no tenían donde orinar, orinaban en la casa de los vecinos. Imaginate que tantos chicos, un vecino le pidió, fue la verdad, la ventana a la calle, le pidió que salgan de ahí, porque los chicos, viste, gritaban, se estaban divirtiendo. También, viste, ellos se adueñaron de la calle, se adueñaron de la calle, del descanso de la gente, o sea, es como si no, estaban ellos solos. O sea, lo que no se pudo hacer en el interior de la vivienda, se trasladó a la calle. Pero sí eran muchísimos. Un vecino pidió que por favor le dejen, salgan de la ventana, dejen dormir a la mujer que está embarazada con los chicos, lo amenazaron, lo insultaron, viste, o sea, se empezó a poner muy feo, botellas rotas, allá uno empezaba a temer por la seguridad, una fiesta que se alargó mucho, y bueno, muchos vecinos llamamos a la policía para que venga a poner orden, ¿viste? Para que venga a poner orden porque se estaban produciendo cada vez más pequeños, viste, peleas. Y bueno, el asunto es que la policía no venía, no venía porque le correspondía a la comunal, porque es una contravención. Pero era un montón de gente, llegó tanta policía, viste, los chicos que andan esos flaquitos, que andan por ahí de la comunal por todos lados, y acá había 400 personas en una cuadra y no había nadie que te cuide, porque no digo que todos los chicos sean malos, porque no son malos, pero algunos estaban alcoholizados y estaban haciendo mucho bardo. Y uno no es que sea... Bueno, a mí me molestó muchísimo, no pude dormir, ensuciaron todo, molestaron, insultaban, amenazaban, y bueno, no soy una vieja piola, eso no me gusta. Hubieran estado en una fiestita hasta una hora razonable, ¿viste? Después, la misma casa que organizó todo, si se le va un poquito agua por el cordón, te denuncia. Si el perro le hace pie en el pasto, te denuncia. Y semejante bardo hizo. Te juro que tengo una bronca porque no pude dormir. Y aparte el miedo, porque sacudían las rejas los pibes porque eran un montón, ¿viste? ¿Se pelearon? No tenemos seguridad, porque ya te digo, eran todos los chicos de Varadero, chicos buenos, o sea, ¿no? Pero cuando están algunos alcoholizados, empiezan los bardos. Había una nena que lloraba, que no sé qué le pasaba, que le habían pegado, que le habían robado, y... Porque había una nena de 15 años, ¿viste? Calculo yo que tendría 15 años, había muchos menores. Y había una nena que lloraba que algo le pasaba, pero yo te insultaba, ¿viste? Porque los pibes se creían dueños de la calle. ¿Qué le vas a decir? ¿Andaste de mi vereda, que me estabas haciendo mierda todo? ¿Pedazo todo? No. Eran muchos, te cascoteaban la casa, tiraban botellas, o sea... O sea, además de los insultos, ¿los increparon a ustedes cuando les pedían que, por ejemplo, que no orinaran en los patios, etcétera? Eso le pasó a mi vecino de enfrente, a un vecino mío, que lo amenazaron y le increparon. Yo viendo cómo estaba la situación, ¿qué les voy a pedir? ¿Que se me pongan todos los pibitos a romperme la casa? Claro. Claro. Porque te digo, lo amenazaron, uno le quiso pegar, ¿viste? A un muchacho que venía de trabajar que les pidió que salgan porque no podían ni entrar a la casa. Entonces, no sé, ¿qué le voy a pedir? Andate de mi vereda, eran como, completo, completo, mi vereda y mi calle, todo, y el autito con la música a fondo, bien estacionado ahí, porque parecía que esto era un campo de nadie. O sea, de una fiestita que podrían haber disfrutado, fueron tantos chicos y tanto descontrol, y sin baño, ¿dónde querés que hagan sus necesidades? Organizó una fiesta sin baños públicos, era un desastre. Y ya te digo, la mayoría eran chicos que no tendrán dónde ir a divertirse, porque eran casi todos los chicos de Varadero. No estoy acusando la juventud de mala ni nada, pero si toman tanto alcohol y no tienen control, ¿viste que los chicos juntos hacen desastre algunos? Algunos, no todos. Y bueno, yo no soy una vieja piola, a mí no me gusta que me vengan a romper todo y que no me dejen dormir, ¿viste? Y que me vengan a hacer todas las necesidades en la vereda, ¿me entendés? No seré una vieja piola, ¿qué querés que haga? Yo quiero descansar. Fue un desastre, nos venían a insultar porque le pediste ¿podés retirar? Por favor, queremos descansar. ¿Viste? La verdad que pasamos un mal momento y aparte la policía que no venía. Y bueno, algunos chicos se fueron, pero quedaron los que estaban bien borrachitos, yo no sé, tanto alcohol, tanto alcohol, había olor a porro, después, viste, andan allanando por todos lados, había porro y alcohol y eran las mayorías menores. Qué barro. ¿Viste? La verdad que fue un desastre. Cuando la policía llega... Yo soy una vieja que no soy piola porque no me gusta que pase eso, entonces no soy una vieja piola. ¿Viste? Vivi, cuando la policía llega, ¿logran disuadirlos? ¿Cómo fue esa situación? La policía nos dijo que ellos no podían hacer nada, que no tenían orden de que no podían hacer nada. ¿Qué hicieron? La policía se estacionaron ya de última porque ya eran como las cinco y algo de la mañana. Entraron, se estacionaron en fila, entonces, no sé, ahora le conté. Se estacionaron ahí, entonces los pibitos se empezaron a ir porque se cortó la música, ¿viste? Entonces los pibitos se empezaron a ir y bueno, hubo algunos disturbios, vecinos enojados, ¿viste? Ahora te voy a contar ahora otros detalles. ¿Se enfrentaron entre los vecinos con los mismos chicos, Vivi? Y algunos sí. ¿Viste? Porque los vecinos estaban cargados de nervios, de no dormir, de escuchar la música que no podés ni conversar, de no poder descansar. Había gente que iba a trabajar, gente que se fue a trabajar sin dormir, ¿me entendés? Había gente muy nerviosa de que no se pare de ver su vereda llena de vómito, de sacar chicos, porque vos imagínate, salía tu vereda y le tenés que decir al chico, nene, no orinés acá, en mi casa, no orinés, ¿viste? Todo orinado y no quiero ser grosera, pero lo que se le ocurría es porque no había baño, ¿entendés? Entonces, después, algunos se enfrentaron, algunos chicos que estaban medio alcoholizados, los vecinos nerviosos, ¿viste? ¿En qué termina todo? Porque el pibito tiene 20 años y sabe que se invita por medios de internet, obvio que va a venir muchísima gente. Es un chico de 20 años, es inteligente, sabe que va a ir más gente de... O sea, él invitó a todo el mundo y a nosotros quedamos en el medio de una fiesta que no estábamos invitados y que no tuvieron en cuenta ni nuestro descanso ni nada. ¿Viste? En una fiesta que lo único que había era alcohol, ensuciar, tirar botellas, molestar a los que dormían, no sé, ya te digo, eran muchos chicos, no digo que todos, todos no se portaron mal, pero, ¿viste? La culpa es del que lo organizó, el que lo permitió. ¿El organizador vive en esa casa donde se hizo la fiesta, Vivi? Sí. ¿Es vecino de ustedes el organizador? Sí, es vecino nuestro. ¿Y es cierto que no había nadie, digamos, o sea, mayores, no había? El chico tiene 20 años, vive con los abuelos, los abuelos sufrieron de vacaciones, le dejan hacer la fiesta, pero se supone que hasta una hora, que le habrán dejado hacer la fiesta hasta una hora y una fiesta en su casa, por eso uno al principio escuchaba la música y la música un rato, un rato, pero fuerte, y después que siga toda la madrugada y todo el bardo que se armó, bueno, uno tiene paciencia. O sea, que le han autorizado, digamos, sin pensar que iban a haber 400 personas o que se iban a invitar masivamente. No sé, no sé si los abuelos la autorizaron, supongo que sí, no sé nada porque yo sé que el tipito se hizo esa fiesta y nos robó el sueño y el descanso y la tranquilidad y la seguridad por cinco horas, porque nadie pudo dormir. En el barrio, como en todos los barrios, hay bebés, hay viejos, hay de todo y tenemos derecho a dormir. Ellos tienen derecho a divertirse, pero que se busquen un lugar y un momento. No era molestar a todo un barrio y aparte no teníamos de que pasó eso, venían cada vez más chicos, más chicos, más chicos. No había policía, no había nada, ellos eran dueños de la calle, por eso algunos que estaban alcoholizados hacían lo que querían, tiraban botellas, se estaba poniendo peligroso, se peleaban. Yo vi una foto del acceso a la casa llena de bolsas y botellas, esa era la casa donde estaba haciéndose la fiesta. Esa es la casa del dueño. Ahí te paso con Nora que quiere también desprezarte. Bueno, gracias a vos. Y lo siento por los chicos buenos que vinieron a divertirse y se la pasaron mal porque a una nena la robaron, a otra la manosearon, hubo muchos problemas y nada de control. ¿La manosearon a una nena? Sí, y bueno, sí, yo tengo una nena porque tendría 15 años, yo veía a la nena llorar, ¿viste? Fue un desastre, un desastre. ¿Pero cómo? ¿En un intento de abuso? Ay, te cuenta Nora que estaba más cerca de eso. Dale. Nora Valdaro es la otra vecina, gracias a Vivi en mi lugar. Nora, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Danilo? Gracias por habernos atendido. No, por favor. La verdad que sorprendidos con esto que ustedes nos están contando. Mirá, en realidad tienen derecho a divertirse, me parece perfecto, una noche que te pongan la música fuerte, pueden festejar un cumpleaños, pueden hacer una previa, una noche, ¿me entendés? En el mes, bueno, no hay problema, vos podés festejar, todos tienen derecho a divertirse. El tema nuestro fue que nos sentimos inseguros, todos los vecinos llamamos entre cuatro, cinco, seis veces a la policía, la policía venía y le hacía bajar la música, no era el hecho de no poder solamente dormir, no dormís una noche, bueno, perfecto, no dormís, aunque a algunos siempre le toca trabajar, perfecto, te vas una noche sin dormir. El tema nuestro fue la inseguridad, ¿me entendés? Porque vos cuando te asomas no podés salir porque, es como te decía esta otra vecina, y éramos todos los vecinos, solamente dos que dicen tienen derecho a divertirse, nadie niega eso, nosotros estamos de acuerdo en que tienen derecho a divertirse, pero nos sentimos inseguros, ¿me entendés? Porque era, era un baile, ¿me entendés? Era un baile pero sin ningún tipo de seguridad, o sea que estábamos expuestos a todo, o sea, ocurrieron ciertas cosas, una chica que llegó a su casa, le pedía para poder entrar y le tiraban botellas, o sea, no tenías derecho en tu propia casa, o sea, de eso es lo que yo me quejo, porque la fiesta en su casa la podría haber hecho, pero si vos convocás por WhatsApp, es lo que está pasando en muchos lados y después terminan, ¿viste? como terminan. Bueno, acá fue un caos, la calle cortada, de punta a punta, toda la vuelta, bueno, las veredas cacas, vómitos, las veredas cacas, pico, ponele, ¿viste? Pero el tema fue la inseguridad que sentíamos nosotros, el miedo que teníamos que hacían algún descontrol total y bueno, estábamos expuestos nada más. O sea, yo voy a eso, ¿viste? Que si vos convocás, podés hacer una fiesta en tu casa. Un policía, bueno, cuando vino el patrullero dijo que el chico tenía permiso para hacer o como que podía hacer, sí, perfecto, adentro de tu casa, pero no en la calle cuando todos estábamos, este, ¿viste? Bueno, y una vecina nuestra dijo, dice, estas viejas necesitan un consolador. Primero, no me siento vieja y segundo, yo no necesito ni consolador ni falopa para vivir, ¿me entendés? ¿Quién le dijo eso, Nora? No te voy a dar el nombre porque se va a enojar. Pero que es otra vecina de ahí del barrio. Exactamente, como nosotras nos quejábamos y ella estaba en la fiestita, dijo así, entonces yo no necesito ni falopa ni consolador para poder vivir, o sea, vivo feliz, vivo tranquila, estoy en el barrio tranquila, todos los vecinos estamos de acuerdo porque lo hicimos público todos en el FES, lo habrás visto, o sea, todos los vecinos estamos en desacuerdo. Una señora mayor que el hijo se había ido al baile con su esposa a disfrutar, estaban todos disfrutando en el baile, tuvieron que venir porque la señora estaba asustada porque golpeaban las ventanas, nuestra parte tenemos las rejas y la casa estaba hacia adentro que obviamente los maridos no nos dejaban ni asomar porque era peligroso, pero la otra gente tiene las ventanas sobre la calle, entonces golpeaban, tenían los vidrios abiertos porque había, como es, hacía mucho calor y obviamente que bueno, el porro te levantaba, bueno, el que se quiere porrear que se porrea, a mí no me interesa mientras que no me afecte, ahora cuando me afecta me quejo, ¿viste? Bueno, qué sé yo, no sé, esperemos que no vuelva a pasar, que tomen medidas, hay confiterías, hay lugares para que los chicos vayan donde están habilitados y hay seguridad, acá no teníamos seguridad, no estaba habilitado, la policía nos decía que a ellos no le daban el visto para poder actuar porque le decíamos que nosotros, o sea, primero eran algunos, ¿viste? pero después cuando fueron llegando se cortó toda la calle, era toda la calle llena de gente, gente que toma, era una confitería o un baile, siempre en esos lugares hay seguridad o no, Danilo. Pero por supuesto, pero además digo, aquel que tiene un local bailable le exigen seguridad, seguro, salida de emergencia, una inspección de bomberos, tiene que pagar reba, etcétera, etcétera. Bueno, y evidentemente acá hay poco control, porque esto fue publicado, perdóname que te corte, esto fue publicado, o sea, por Facebook convocaban a esta fiesta. ¿Ustedes vieron esas publicaciones por Facebook? Por Facebook, sí, los chicos jóvenes que tienen grupos y todo, decían, ¿dónde fue Redón 232? ¿dónde fue Redón 232? Porque, ¿viste? Decían que convocaban a una fiesta, ¿viste? Lo cual yo no lo veo porque no tengo esos grupos de chicos, ¿me entendés? Como 55 años, tampoco me siento tan vieja, pero no estoy en esos grupos, convengamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, así tengas 20, 30, 40, todo el vecindario, menos dos personas, estábamos totalmente en desacuerdo con todo lo que sucedió porque se les fue de las manos, ¿me entendés? Sí. ¿Vos sabés lo que es? Los chicos toman, yo también tomo, a mí me gusta, pero bueno, se desvirtuó todo, fue todo tan en masa la gente que, bueno, era un baile en la calle sin ningún tipo de seguridad. Pero es que, a ver, Nora, hay algo que es una realidad, digo, uno en su casa puede festejar, hacer un cumpleaños, una reunión de amigos, porque esto existe, pero ahora digo, trasladarlo con 500 personas a la puerta de tu casa y utilizar toda la cuadra, ya ahí estamos en contra. Eso es lo que a mí me molesta, porque el chico, bueno, este Brian puede hacer su fiesta, se puede divertir dentro de su casa, pondrá la música fuerte y bueno, lo fumaremos, ¿viste? Un día, dos días, pero bueno, ya el año pasado sucedió, en menor medida, también llamaron, yo no estaba, fue un viernes. Me acuerdo, me acuerdo porque estaba yo en la otra radio y algo similar, ¿era el mismo lugar? Bueno, el mismo lugar, exactamente, el mismo lugar. El año pasado sucedió, pero según los vecinos, porque yo esa vez no estaba, eran muchos menos, o sea que fue una cosa de amigos, habían grupos en la calle, también orinaron, también vomitaron, los vecinos se cruzaron varias veces a hablar con el chico, porque no es un chico malo, ¿viste? Un chico tranquilo del barrio, este, no podemos decir nada con respecto a eso, porque no, no, ¿viste? No podemos decir que ocasiona disturbios y todo, pero esto se desbordó, o sea, le gustó lo del año pasado y este año ya parece que lo convocó de otra manera y yo entiendo que los chicos jóvenes, ¿me entendés? Tienen derecho a divertirse, los jóvenes, todos tenemos derecho a divertirnos, pero a mí no se me va a ocurrir, aparte creo que para cortar una calle vos tenés que ir a la municipalidad y pedir un montón de cosas, ¿no? Claro. O sea, te tienen que autorizar y bueno, así estamos. Nora, yo lo que quiero preguntarte es esto, digo, ¿él habló con ustedes después de lo sucedido? ¿alguien de la familia? Sí, habló. ¿Y qué les dijeron? Le dijimos que, bueno, lo que había hecho, que si él no pensó, si no tenía cabeza, lo que había ocasionado y bueno, estaba en un estado que te imaginás, nos decía todo que sí, se fue a dormir y punto. ¿Y algún familiar, digo, se acercó a hablar con ustedes después de dicho que se ha tomado un trascendio? No, 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 nadie. No. Nora, volvamos al tema de la policía, ¿qué fue lo que les dijo concretamente la policía? La policía vino varias veces porque todos los vecinos, me entendés, llamábamos varias veces, hasta una vecina hizo saltar la alarma porque una chica gritaba que la habían agarrado entre unos pibes y, viste, la chiquita gritaba que, bueno, por atrás, por adelante, viste, gritaban cosas. Entonces, una vecina lo tiene grabado, lo que pasa que, bueno, eso queda ahí, viste, porque fue en la ventana de la casa de ella y gritaba un montón y todo. Pero como que la estaban manoseando, gritaba. Gritaba, gritaba que la soltaran porque la habían agarrado unos chicos, no sé, viste, yo realmente no me asomaba porque tenía miedo, no teníamos seguridad, entonces, viste, vos te quedás dentro de tu casa. Bueno, entonces ella en ese momento hizo saltar la alarma como para decir, bueno, que venga la policía o algo y, bueno, y los chicos la aplaudían porque, de hecho, soltar la alarma, viste, o sea, está bien, se estaban divirtiendo, para ellos estaba todo bien, para nosotros no, nos sentimos inseguros. Pregúntale, si hubiese pasado algo... Después, bueno, al menos se hubiesen quedado en las esquinas, ¿me entendés, controlando, nada? Es lo mínimo que pedíamos, que nos cuiden a nosotros. Después los chicos en la calle, viste, si no podían hacer nada porque dice que tienen orden de no hacer nada, hasta que ellos no... que no podían hacer nada si no recibían una orden, perfecto. Después uno de los policías nos dijo que el chico tenía una autorización para hacer la fiesta, después cuando se fueron, que vinieron dos patrulleros y el móvil municipal, bueno, sacaron fotos, todo, dijeron que iba a haber una contravención porque, o sea, era algo que no corresponde, entonces, bueno, después le preguntamos a él cuando él volvió a salir porque él se había guardado, después unos vecinos le tocaban timbre y salió, por eso te digo, no es un chico malo, no sé qué, qué se le cruzó por la cabeza, no sé, entonces volvió a salir, puso la cara y le preguntamos si de la municipalidad, no, dice, yo ni avisé, ni tengo orden de nada, o sea que no... Lo hizo, quiso hacer una fiestita en la casa y con poco tanto... yo vos sabés que no sé si, viste que han cerrado una confitería, pero hay otras para que los chicos vayan, o sea que no sé. Lo raro de todo esto es que cuando uno avisa a la policía, viste, yo no sé quién está a cargo de esto, de que cuando vos avisás y que se vienen desvirtuando tanto que los puedan sacar y bueno, que los lleven a un lugar donde puedan seguir divirtiéndose, viste, inspeccionen, que cumplan con los requisitos necesarios y igual que la puede serlo. En este caso no hubiese sido aprobado porque vos no podés cortar una calle para hacer una fiesta. Estimo yo, salvo que bueno, hubiese habido seguridad, capaz que con seguridad te lo permiten, no entiendo, por eso que a un abogado yo en un momento le mandé, viste, porque la verdad que empezamos a tener cada vez más miedo los vecinos porque, viste, los golpes de ventana y todo, ya te digo, este chico se vino del baile porque la madre... Lo que me preocupa es que hubiese pasado ahí si ocurrió alguna tragedia, ¿no? Bueno, una chica fue asaltada, una nenita que la cargaron al patrullero y la llevaron, no sé, le mostraba el brazo, no sé si la lastimaron o qué, una nenita, te digo, porque era una nenita, la vimos, la cargaron al patrullero y la llevaron, no sé qué es lo que le sucedió, si quedó asentada la denuncia, eso ya escapa lo nuestro porque nosotros estábamos todos escondiditos adentro esperando que no suceda nada, viste. No, y además también el hecho en sí, digo, de por ejemplo los daños que sufrieron ustedes en las viviendas, etcétera, ¿quién se hace responsable? Claro, porque de última, viste, está bien, valdiás el pichí, sacás la caquita con la pala, valdiás, sacás el vómito con la pala que es lo que nos tocó, lo valdiás, pero todo lo otro, o sea, lo más grave de todo esto fue el temor que sentimos todos los vecinos. ¿Ustedes intentaron en el lapso del día de ayer hablar con los familiares de este chico? No, para nada, porque no sé, no sé si algún vecino intentó, pero por acá no se vio a nadie de los dueños de la casa, ni la madre, ¿qué están de vacaciones los dueños? ¿Cómo? ¿Están de vacaciones los dueños? ¿Cómo, cómo me decís? ¿Qué están de vacaciones los dueños? Los abuelitos, sí. Sí, 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 sí. Y cuando fue lo del año pasado que algunos se quejaron o qué sé yo, dijeron que el nene se tiene que divertir, bueno, listo, perfecto, que se divierta en su casa. Sí, bueno, pero en su casa, no en la calle y molestando a todos. Exacto, para nosotros es así, a lo mejor, viste, pensamos distinto que ellos, bueno, todos pensamos, todos tenemos nuestra forma de pensar. Lo grave acá fue la integridad nuestra, nada más, o sea, que no teníamos seguridad, nos sentíamos, viste, invadidos. Después los chicos, hubo un montón que se han divertido y lo han pasado bárbaro y por ahí se enojan, me entendés, de que uno esté molesto porque ellos lo pasaron bárbaro, pero nosotros no lo pasamos bárbaro, más allá de la música que habían alquilado, no sé, unos equipos que se ha sentido, era, viste, tipo festival. Claro. Bueno, pero en el festival había seguridad, no sé si fuiste y viste seguridad. Bueno, era una cosa así, viste, la parte del campo del festival fue una cosa así, acá en la calle. Qué bárbaro. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? No sé, no sé, porque todos los vecinos estuvimos reunidos, no sabemos si nos tenemos que dirigir a la comisaría o a la municipalidad. Como es feriado, viste, vamos a ver, tenemos que evaluar entre todos qué es lo que vamos a hacer. Yo les agradezco mucho que nos hayan atendido y digo que hayan, además de trasladar esto a las redes sociales que lo hayan hecho público porque es la manera también de que este tipo de cosas se viralicen y que se encuentre una respuesta para ustedes pero también que se canalicen este tipo de cosas. Claro, que no vuelva a ocurrir, me entendés, en otros lugares porque hoy fue acá, mañana puede ser allá o puede ser en otro lado. Y además donde uno dice... Tendría que haber un lugar donde los chicos si quieren estar al aire libre porque con estos calores quizás dentro de una confitería lo pasan mal pero viste, hay un montón de clubes porque no necesariamente tienen que invertir dinero y alquilar una quinta para hacerlo, lo viste en un lugar alejado pero a lo mejor en los clubes pueden organizar algo para que los chicos puedan estar y pasarla bien o no. Pero con las medidas de seguridad que requiere esto y con baños. Nora, a todos nos gusta divertirnos pero el tema es dentro del marco regulatorio como corresponde de alguien que vele por nosotros, por los que nos gusta divertirnos, por los que viven y conviven en otro lado y que se haga como corresponde porque lo preocupante es que pasen cosas ¿no? Fijate que hay lamentablemente malos antecedentes con esta clase de fiestas o esta clase de eventos. Exactamente, en otros lugares han ocurrido cosas terribles y uno, como viste, por ahí piensa un poco como no habíamos tomado nosotros y pensábamos entonces pensábamos que podían ocurrir cosas peores como esa chiquita que te di, o sea que fueron dos chicas una que no sé que lo robaron o si fue la que forcejearon porque viste era tanto el desbande que obviamente que nosotros cuando salimos es cuando los sacaron a los chicos con los dos patrulleros y el móvil municipal y que dijeron que no que iba a haber contravención y todo ese tipo de cosas pero bueno veremos que sucede. Gracias por habernos atendido a las dos, ¿eh? No, por favor, un beso. Un beso grande, gracias. Nora Valdado y Vivi Mindurri, vecina.